Entre los 46 detenidos en esta última semana, Policía Nacional destacó la captura del cuarto más buscado en Azuay por tráfico de sustancias ilícitas. Detenido en la provincia de Loro, ya que estaba dentro de una investigación en el año 2018. Tras tres meses de investigación, se determinó que este ciudadano era parte de un clan familiar que se dedicaba al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el sector de Santa Isabel. En la lista de detenidos constan tres sujetos de nacionalidad colombiana por el presunto delito de asociación ilícita en el Cantón Girón. Fueron encontrados al interior de una quinta vacacional, donde se encontraron varias evidencias, detalló la Policía Nacional. Sustancias sujetas a fiscalización, unas cajas puertas vacías, paquetes impresos de un soldado con papel tipo moneda, computadoras portátiles, impresoras, celulares, radios portátiles, fundas de papel. De lo que se presume, de acuerdo a las investigaciones, obviamente todavía están encaminadas. Este era como que su lugar de guarida, por decirlo así. En tanto, en Cuenca, por el sector de la Terminal Terrestre, personal de la Unidad Antinarcóticos decomisó 142 dosis de droga. Donde se pudo intervenir a las ciudadanas que se dedican a esta actividad con fachada de sexos servidoras, a la cual tras un registro se encontró tres fundas plásticas, la misma que contenían cada una de ellas, diez funditas plásticas, que tras la prueba de campo dio positivo para cocaína. Liliana Llanes, Unción Televisión.